Poderosos en Vestradios ¡Oderos en tu estrodiós! ¡Ezano! ¡Ezano! ¡Oderos en tu estrodiós! ¡O piso! ¡En piebre! ¡Oderos en tu estrodiós! ¡Oderos en tu estrodiós! ¡Esta fiesta! ¡Oderos en tu estrodiós! 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 Y yo me alabaré, y yo me alabaré, y yo me alabaré, cantando gloria a Dios, este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar, y yo me alabaré, y yo me alabaré, y yo me alabaré, y yo me alabaré, cantando gloria a Dios, este es el Cristo, que yo me alabaré, y 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 yo me alabaré, ¡Ganme al Señor de tu bendición! ¡Que nos digamos de la danza! ¡Si que de la bendición! ¡Que la diga en la danza! ¡Si que de la danza! ¡Ganme al Señor de tu bendición! ¡Ganme al Señor de tu bendición! ¡Si que de la bendición! ¡Que la teña en la danza! ¡Que la teña en la danza! ¡Agebra! ¿Si que de la danza! ¡Si que de la danza! ¡Si que de la danza! ¡Gracias!